Amén, damos gracias a Dios por la alabanza y por la adoración. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en esta tarde? Amén, denle un aplauso fuerte a Cristo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude al abrir su palabra el día de hoy para que nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón? Señor, gracias porque tú estás aquí, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, gracias por la alabanza, la adoración que hemos tenido. Te damos gracias por todas las personas que están aquí presencialmente, otros que están en línea, otros que quizá debido al verano están de viaje. Señor, somos tu familia y estamos aquí con el único propósito de saltar y glorificar tu nombre y pedimos, oh Dios, que abras nuestra mente, pero también que abras nuestro corazón para que al abrir tu palabra seas hablando allí donde solamente tú puedes entrar. Tú eres un Dios personal y es un Dios que nos quiere hablar a cada uno, pero también colectivamente. Pedimos, Señor, tu presencia y tu poder en medio nuestro a la exposición de tu palabra, Señor, que tú la traes, que es viva y eficaz para cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Has conocido personas sumamente orgullosas? Aquellas personas que son como petulantes, como que llegan a un cuarto, a un recinto y como que caen mal. No, mira al hermano que está al lado, por favor. Es decir, aquellas que creen que todo lo saben, que todo lo pueden y que parecen ser dueños del mundo. No solamente caminan erguidos, sino que parece que las otras personas les deben algo a ellos. Personas que se creen mucho y que no cuentan con los demás o creen que no necesitan a nadie. El término humildad ha cambiado mucho en su connotación en los últimos días. Muchos creen que una persona humilde es una persona carente de recursos esenciales, de recursos económicos, o es una persona con poca educación o que tiene una baja estima. ¿Pero qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la humildad? Otras personas tildan a los humildes con solo mirar su apariencia física. Dicen, se viste de esta manera, entonces es una persona humilde. Pero la persona humilde, la humildad es una condición de corazón y es algo que solamente el ser humano lo puede llevar a cabo a través de un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, ¿qué es la humildad? Bueno, yo soy de aquellos que le gusta buscar las definiciones. Así que, el diccionario dice lo siguiente, dice, La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, es sumisión y rendimiento. La humildad es una virtud. Diga conmigo, ¿es una virtud? Es reconocer que tengo mis limitantes. Es reconocer que no lo sé todo. Es reconocer que necesito de otras personas y que aún hay mucho campo para aprender en nuestra vida. En nuestra serie de sermones titulada Paradoja, Viviendo Opuestamente en el Reino de los Cielos, hoy estaremos hablando en particular de esta virtud de la humildad. Una humildad que debemos ejemplificar en la era de arrogancia, en la era donde hay personas petulantes. Sé que suena un poco paradójico, pero de eso se trata esta serie. Se trata de la humildad en medio de la arrogancia. Y hoy veremos que en medio de un mundo paradójico, el reino ejercita la humildad como una de las características más importantes para el creyente. Y quiero llevar su atención a Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a estar ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, de los versículos 3 al 10 y después del 17 al 19, Primera de Timoteo, capítulo 6, donde el apóstol Pablo le sigue hablando a su pupilo, a su discípulo Timoteo acerca de cómo vivir la vida cristiana, cuáles son los valores del reino y cómo podemos practicar nosotros como familia de la fe estos valores del reino. ¿Cuántos que están aquí tienen a Cristo en su corazón? Levante la mano. Y los que no, no se preocupe. Al final del sermón lo podemos hacer. Pero somos familia. Hablamos la semana pasada que somos familia. Nos llamamos hermanos y hermanas. Hablamos de cómo comportarnos como una familia. Y hoy vamos a hablar de la humildad. Pero para eso vamos a darle lectura a la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es la que tiene poder. Y es así como dice este versículo, capítulo 6, Primera de Timoteo, versículo 3 al 10. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es que arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Versículo 10 dice, versículo famoso dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Versículo 17 más adelante dice, Enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos estudiar su palabra aquí en línea o aún en la radio. Nos escuchan las personas durante la semana ahora aquí en el área de Dallas. Vamos a ver un poco de los principios que trata este pasaje bíblico para hablar de la humildad en una era de arrogancia. Creo que todos queremos evitar ser arrogantes. ¿Cuántos de aquí les gusta ser arrogantes? Ninguno levantó la mano. Sí me están prestando atención. Qué bueno. Bueno, queremos evitar a toda costa que las personas nos miren y digan uy, qué arrogante es esa persona, ¿no? O qué mal cae esa persona. Creo que todos queremos que no nos describan de esa manera, que nos puedan describir de otras maneras. Preferimos que nos digan es callado, es flemático, no habla tanto, es una persona que quizás no se expresa bien. Pero lo que menos queremos es que nos digan esa persona es arrogante. Y la palabra de Dios nos habla de que Dios aborrece a los orgullosos. Y aquí la paradoja que encontramos en la Biblia. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. El primero es el último. Pero también en la matemática y en la paradoja del reino. El humilde es el mayor. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Las personas que a veces se enorgullecen, ¿verdad? Que se creen mucho. De repente Dios los humilla. Y esa persona que parecía nunca pedir perdón. De alguna manera llega el momento donde Dios lo humilla para que reconozca que necesita la humildad en su vida. La palabra de Dios lo dice porque aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Así que no debemos tratar de exaltarnos a nosotros mismos porque seremos humillados. A veces nuestra propia boca nos hace caer. A veces nuestros propios pensamientos o nuestros propios deseos nos hacen caer. Salmos 138.6 dice Porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos. Lo voy a volver a leer. Dice, pero Jehová es excelso y atiende a quién? Atiende a quién? Y dice más al altivo mira de lejos. Ay, no, 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 no. Yo quiero que Dios me mire de cerca. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Yo no quiero que Dios en la mañana diga, ay, no, yo no quiero mirar a ese hijo mío. Es muy orgulloso. No quiere de mí el día de hoy. No quiere nada conmigo. No me pide ninguna razón. No me pide ningún tipo de consejería porque pedimos consejería, consejo a Dios. Dios ni siquiera me toma en cuenta. Yo quiero que Dios me tome y me mire de cerca. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos principios. Así que saque sus cubiertos, su tenedor, su cuchillo, lo que usted use, su servilleta y vamos a agarrar este steak y lo vamos a agarrar así bien rico. Después va a comer, yo sé que va a comer, pero dice así, la base de la verdadera humildad. Versículo 3 al 5 nos habla de la base de la verdadera humildad. Nos habla de que la base de la verdadera humildad es la creencia. La sana doctrina conduce a la sumisión a Dios. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es sana enseñanza. Versículo 3 de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Una vida de sumisión a Dios. La oposición a la mala doctrina no es algo nuevo. Recordemos que en el contexto de Timoteo, la iglesia de Efesó era una iglesia que había recibido la enseñanza de los apóstoles. Y después de algún tiempo, ellos se habían confiado y habían permitido que llegasen algunas doctrinas erróneas y estuviesen allí influyendo la iglesia. Verdad, tenían malas relaciones, tenían una mala interpretación de las escrituras, había muchas cosas que estaban pasando, los roles de la mujer, los roles de los hombres, no sabían cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a los jóvenes. Había mucho problema en la iglesia. Entonces había mala enseñanza, había mala doctrina, habían personas que no querían recibir la sana doctrina. La sana doctrina conduce a la sumisión a Dios porque entre más conocemos a Dios, entre más conocemos de sus designios, entre más conocemos de su palabra, entendemos cuán limitados estamos. Entendemos que necesitamos todos los días de Dios, entendemos que todos los días necesitamos de su sabiduría, de su poder, de su provisión, de su protección en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? La enseñanza sana del Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de gracia por fe en la obra de Cristo para salvación de pecados y la salvación del alma es la enseñanza sana. No podemos añadirle a la gracia de Dios, no podemos añadirle a la cruz de Cristo. Cristo pagó por nosotros en la cruz por todos nuestros pecados y nosotros somos justificados juntamente con Cristo. ¿Cuántos creen eso? Esta gente quería añadirle a la gracia. Ellos querían añadirle un poquito de obras, ellos querían añadirle un poquito de tradicionalismo, de judaísmo, ellos querían tener un sincretismo allí y eso pasa en nuestros días. Algunas personas no se muestran humildes porque creen que todo lo saben y el conocimiento a veces nos lleva a creernos más a nosotros mismos. Entre más conoces, conoces que no sabes mucho. Entre más estudias, te das cuenta que lo que sabes es muy poco a la luz de la eternidad y del conocimiento. Es simplemente por la gracia de Dios. La palabra de Dios nos lleva a reconocer que debemos renunciar a nuestro ego para seguirle a Dios. Entre más estudiamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta que se trata de renunciar a nosotros para seguir a quién, a Cristo. No se trata de nosotros, se trata de quién, de Cristo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos lleva a reconocer que debemos renunciar a ese ego nuestro. Entre más conocemos de Dios, nuestro ego debe menguar. Proverbios 11.2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Subráyelo, póngalo en la nevera o en el refri, como dicen, póngalo ahí donde se levanta en la mañana. Dice, el orgullo lleva a qué? A la deshonra. Ese es el que dice, no, 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 yo lo sé, yo lo sé, usted no me tiene que dar consejo. Y la palabra de Dios tampoco. Nos damos cuenta que después de tiempo Dios humilla a esa persona porque el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Es la persona que reconoce, yo no sé, pero Dios lo sabe. Su palabra lo sabe. Alguien me puede ayudar. Alguien puede saber este conocimiento que yo no tengo. Yo necesito de la comunidad. Yo necesito de otras personas. Es esa persona que reconoce sus limitaciones. El orgullo lleva a la deshonra. Señor, debemos orar todos los días. Señor, permíteme que yo no sea deshonrado, sino que yo pueda tener sabiduría al poder estar en tu presencia todos los días buscando tu sabiduría. Cuando reconocemos al Señor buscamos de su sabiduría, pero a veces andamos en el día a día y no reconocemos que necesitamos del Señor. La ignorancia produce arrogancia. Esa es una buena frase. Esa es como para tuitearla. Ahí está. La ignorancia produce arrogancia. Hashtag. La ignorancia produce arrogancia. El apóstol Pablo eleva la relevancia e importancia del Evangelio de la gracia por medio de Jesús. De tal manera que dice que aquel que enseñe algo diferente es alguien sin entendimiento y lleno de arrogancia. El apóstol dice aquel que enseñe algo diferente al Evangelio de Cristo, al Evangelio de la gracia es alguien arrogante, es alguien sin falta de entendimiento, es alguien que no reconoce la verdad. Al parecer había personas cuestionando la sana enseñanza y el apóstol Pablo menciona con su comportamiento que es enfermizo al cuestionar cada palabra provocando discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. El apóstol lo dice en la palabra. Estas personas cuestionan todo. Las personas que no quieren aprender la verdad quieren estar prisioneros de una mentira y viven en su mentira muy felizmente. Ha conocido personas que cuestionan la verdad del Evangelio. ¿No? ¿Sí o no? Usted dice no, pues yo ahora conozco la verdad pero ¿cuál verdad es esa? Pues no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, se les hace locura algunos términos pero la palabra de Dios dice que la persona sin entendimiento es una persona que está llena de arrogancia, la ignorancia produce arrogancia. Si usted se da cuenta entre más conocemos del Señor más podemos ejemplificar ese espíritu de humildad porque Cristo fue humilde se despojó a sí mismo de la forma de Dios llegando a ser igual a los hombres verdad sin pecar no dice Filipenses capítulo 2 y se sometió a lo más horrible a la muerte y a la muerte de cruz todo por la humildad todo por tener la mansedumbre todo por tener ese desafío de su corazón de relacionarse con la humanidad perdida. Ha sido testigo de eso personas que nunca se sacian en sus cuestionamientos que andan cuestionando todo ya que no quieren conocer la verdad le dan la espalda a la verdad prefiriendo ser prisioneros de la mentira esta es otra frase el ignorar una verdad nos puede hacer esclavos de una mentira el ignorar una verdad nos hace esclavos de una mentira y muchas veces nosotros vivimos contentos o personas viven contentas en la mentira uno se estaba mostrando hipócritamente su misión a Dios solo para enriquecerse que cosa no has visto una persona hipócrita y ya se está metiendo el pastor en la sala ya no me gustó ese sermón hay personas que dicen no pues una apariencia con las personas pero de otro en el otro lado no no es así has visto este tipo de hipócrita bueno es una persona que tiene dos caras y el apóstol dice nosotros no queremos ni obviar las verdades ni ignorar las verdades para andar en arrogancia nosotros queremos conocer de Dios para andar en sabiduría y le dice a Timoteo tú sigue enseñando sigue enseñando aunque sean un poquito de cabecita torpe sigue enseñando le dice a Timoteo sigue enseñando no desistas de la sana doctrina aunque te critiquen aunque digan que no que Cristo simplemente la salvación por gracia no es suficiente tú sigue predicando sigue predicando sigue predicando que no es tuyo el evangelio es de Cristo no es a ti quien te critican es de Cristo no es contra ti es una batalla espiritual y nosotros como hijos de Dios debemos entender que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas por eso cuántas veces se levantan en contra de nosotros muchos argumentos todos los días pero nosotros en el nombre de Cristo rechazamos revocamos todo eso y creemos en la sana doctrina de que Cristo nos ha rescatado de que Cristo nos ha liberado de que Cristo nos ha levantado y que Él nos da una nueva vida y una vida en abundancia esa es la sana doctrina hay esperanza en la vida cristiana esa es la diferencia entre las otras religiones y nosotros hay esperanza para el creyente si está en problemas hay esperanza si se muere está con Cristo y va a resucitar si hay problemas el Señor se manifiesta aún en la debilidad Dios nos fortalece si hay situación el Señor provee el Señor está con nosotros nosotros creemos en una fe que produce esperanza la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no vemos segundo los contrastes para ejercitar la humildad versículo 6 al versículo 10 dice ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene se pone bueno después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos así que si tenemos suficiente alimento y ropa estemos contentos pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por sus muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe y han causado muchas heridas dolorosas dos conceptos aquí lo primero es la sumisión a Dios produce contentamiento cuando usted y yo nos sometemos a Dios cuando renunciamos a nuestro ego entonces se produce en nosotros un contentamiento es someternos a la voluntad de Dios esa es una riqueza en sí una riqueza espiritual algunos comentaristas que decían en referencia este versículo dice si tenemos la sabiduría de Dios si conocemos a Dios Él produce en nosotros contentamiento y en cada circunstancia de la vida su obra se manifiesta en nosotros qué cosa tan especial a favor de nosotros cuando le buscamos de corazón desarrollamos un espíritu de contentamiento que es el contentamiento el contentamiento no depende de las circunstancias ni de las personas ni aún de nosotros mismos el contentamiento proviene de reconocer que Cristo está trabajando en nuestras vidas para hacer una obra a través de nosotros es estar contento no es ser conformista sino estar contento con lo que uno tiene para desarrollar una postura de fe es estar contento con lo que Dios nos ha dado es reconocer que somos administradores de la gracia de Dios la verdad es la siguiente no trajimos nada a este mundo ni nos llevaremos nada cuando lo dejemos yo no he conocido a la primera persona y usted me puede decir que usted ha visto un funeral donde hayan enterrado a alguien con su casa dígame mándeme la foto por favor sáqueme de la ignorancia si usted lo ha visto yo nunca he visto a nadie que lo entierren con su carro quizás si se murió en el carro pero no lo va a enterrar con el carro sale muy costoso enterrarlo con el carro no he conocido a nadie que en sus últimas palabras me dice pastor lo único que yo quiero ver es el extracto bancario para ver cuánto me queda no yo no he visto a nadie que me diga eso usualmente es lo trascendente es lo que queda usualmente es el tiempo invertido usualmente es las relaciones con las personas usualmente es el pesar del ayer usualmente lo que no se pudo hacer y se quiso alcanzar usualmente es eso porque eso de verdad es lo trascendente y la palabra de Dios dice que debemos desarrollar un espíritu de contentamiento diga conmigo contentamiento filipenses capítulo 4 versículo 11 al 13 el apóstol Pablo lo ejemplificó muy bien y lo expresó muy bien en las siguientes palabras cuando dijo no es que haya pasado necesidad alguna vez pero he aprendido a estar contento con lo que tengo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto y yo lo subrayé aquí en mis notas he aprendido el secreto esta palabra no aparece muchas veces en el Nuevo Testamento esta es la misma palabra que nos habla el misterio es como cuando estás buscando algo y lo encuentras el apóstol dice he aprendido el misterio he aprendido la clave he aprendido una de las claves de vida una axioma de vida dice para vivir en cualquier situación debes aplicar esta llave sácala sácala todos los días dice he aprendido vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o que en el estómago vacío con mucho o con poco pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas amén decimos todos Filipenses 4.13 es de los primeros versículos que nos aprendemos los cristianos le damos así vuelta lo trillamos como dicen en mi país pero el apóstol en su contexto está hablando del contentamiento y dice yo he aprendido a vivir cualquiera y sea mi circunstancia me gusta cuando como los frijolitos o cuando como el steak New York style me gusta cuando tenía un carrito que le llamábamos testimonio el carro del año me gusta cuando estoy en grupos grandes con el estómago lleno o cuando he tenido que padecer necesidad allí en la tormenta como dijo el apóstol el apóstol le pasó de todo en náufrago le pasó de muchas cosas y dice yo estoy contento en cualquier circunstancia porque nada me quita ni me roba la paz cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón no depende de las circunstancias no depende de las personas no depende del conocimiento depende de la relación que tenemos con Cristo Jesús y así que venga lo que venga tenemos la esperanza a través de Cristo Jesús amén esa es la esperanza que tenemos en Cristo estamos desarrollando el contentamiento en nuestra vida o solo un espíritu quejumbroso y mal agradecido nos levantamos y dice uy pero que pereza cosa tan horrible llegó a una casa que casa tan horrible y cambió de apartamento no el apartamento antiguo estaba mejor se cambió de carro no el carro antiguo era mejor cambió hasta de esposo y este esposo no me salió bueno tampoco espero que no el problema es un problema de corazón no estamos contentos con nada de este lado de la eternidad no estaremos contentos se acuerda de la canción I cannot get satisfaction no se acuerda uy algunos de antiguos no se acuerda de esa canción que grupo de alabanza cantaba esa canción hermanos quien era y nadie dice nada nadie quiere salir con el pecado claro lo escuchamos no y la canción dice no puedo tener satisfacción no puedo tener satisfacción no puedo y se hizo una de las canciones más famosas de los últimos 100 años sabe por qué porque pega con la necesidad humana I cannot get satisfaction I cannot get satisfaction I cannot es lo único que dice cuando voy en el carro cuando tengo es lo único que dice escúchela le doy permiso como quiera usted la escucha porque porque pega con la necesidad del corazón y ahí están las personas si no tengo satisfacción no tengo satisfacción no puedo tener satisfacción y nunca tendremos porque de este lado de la eternidad nunca tendremos satisfacción la única persona que nos llena completamente es la relación que tenemos con Cristo Jesús con su palabra y un crecimiento espiritual ahí tendremos satisfacción ay pero aquí vemos otra cosa hermano la ambición y el amor al dinero tan 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 una vez más aquí no está hablando de ser simplistas ni conformistas porque he escuchado este texto fuera de contexto todo el tiempo hermano el que tiene dinero entonces eso es del demonio no 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 usted puede tener dinero y el que tenga gloria a Dios pero comparta ese dinero la generosidad el Señor lo ha bendecido para bendecir amén así que usted trabaja y agarre dinero pero el problema es el siguiente versículos 10 capítulo 6 dice pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal uff y algunas personas en su intenso esta es una palabra como dicen en inglés loaded muy llena pesada por el deseo del dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas el dinero no es el problema es más la palabra de Dios es más Jesús habló mucho del dinero fue uno de los tópicos que más habló Jesús de la administración y del dinero y hay dos corrientes una corriente es no tengas nada porque entonces no puedes servirle al Señor y la otra corriente es si tienes todo no le puedes servir al Señor no las dos están mal el punto es el siguiente el amor al dinero todo lo que desplaza a Jesús de la primer persona en mi corazón es un ídolo y muchas personas tienen el dinero aquí y a Jesús lo tienen abajo en la silla y no debe ser así el amor al dinero yo le puedo decir a usted de muchas personas que lastimosamente he presenciado en el ministerio que se han peleado por el dinero personas hermanos hermanas por cualquier dólar que se han dejado de hablar por años el amor al dinero los problemas de herencias usted se da cuenta el dinero es la razón número dos y a veces es la número uno de más divorcios en Estados Unidos porque el problema de el dinero que no hay dinero que si hay dinero bien que si no hay dinero también el problema del dinero cuántos matrimonios no pelean por el dinero no levante la mano no hay testimonio ahorita verdad que gastó mucho que no gastó que ahorró que no ese es uno de los problemas más recurrentes Dios nos quiere proveer y dice aquí que en la iglesia hace muchos años dice se han desviado de la fe por su intenso deseo de amor al dinero queremos hacer una relación de rayos X aquí cómo estás con eso del dinero está el dinero siempre en tu mente porque hay personas que lo único que piensan es en el dinero esa es la raíz de todos los males el amor al dinero y no el dinero en sí ya que el dinero en sí no es malo Dios nos desea bendecir para hacer de bendición a otros el dinero es la causante más grande de divorcios lo fue el año pasado mire las estadísticas y lo sigue siendo en muchos lugares el dinero divide estratos sociales comunidades sectores en las ciudades excluye o inhibe a muchos servicios esenciales como la educación y la salud en muchos países el amor al dinero ha hecho que las personas tomen un rumbo que nunca pensaron tomar uniéndose a grupos indeseables y haciendo cosas que van en contra de los valores de la humanidad todo por el amor al dinero por tanto debemos pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar una actitud de contentamiento y de agradecimiento evitando el amor al dinero creemos que Dios puede proveer mucho amén yo soy de los pastores que creo y que espero que el Señor le provea mucho porque si a usted le va bien en su iglesia es porque a las familias le está yendo bien en la iglesia porque usted puede ser de más bendición porque usted puede ser más generoso porque podemos hacer muchas cosas porque de Dios es todo el oro y la plata y todo le pertenece a Él amén así que yo oro para que usted tenga en abundancia que usted le vaya muy bien en el trabajo que usted tenga no solamente un trabajo sino que tenga dos o tres pero no se le olvide la vida espiritual porque si quita la vida espiritual es el amor al dinero esa es la raíz de todos los males cuántas personas no entran a la vida cristiana y después se aparta y que pasó no pues es que ya nunca ya nunca pude venir a un estudio bíblico ya nunca pude venir a la iglesia ya ni siquiera escucho la palabra no tengo tiempo para las cosas espirituales el orgullo y llega el día donde el Señor humilla llega una calamidad o una situación y te acuerdas que necesitas de Dios no esperes ese día tercero los consejos para ser humildes ahora les da consejos dice versículo 17 dice enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es inestable cuantos andan viendo las bolsas de valor todos los días yo tenía unos amigos que eran obsesionados con eso miraste como está la bolsa de valores hoy a mí que me importa que pitos toca si está bien si bajó el dólar si no subió está bien si es tu trabajo gloria a Dios pero yo no me voy a preocupar por eso si estoy trabajando si estoy invirtiendo claro que sí debe ser buen mayordomo no estoy criticando a los que hacen eso simplemente estoy diciendo no debemos tener un amor hacia el dinero porque el dinero es inestable acuérdense de hace dos años un ejemplo cuánto costaba su casa hace dos años y ahora cuánto vale se le valorizó la pandemia lo que hizo muchas cosas el dinero sube y baja el dólar sube y baja pero la palabra de Dios permanece para siempre los trabajos vienen y van las relaciones vienen y van pero la palabra de Dios permanece para siempre y hay que evitar el orgullo al depositar la confianza en Dios y no en el dinero no en el dinero cuántas personas se han defraudado porque dice invertí todo esto y lo perdí puso su confianza en qué en el dinero y entonces el apóstol le da un consejo a Timoteo para que lo enseñe a la iglesia y lo transfiera a nosotros por ende y dice en vez de depositar su confianza en el dinero deposita en su confianza en Dios punto es lo que dice la palabra de Dios evitar el orgullo al depositar la confianza en Dios Salomón lo dijo muy bien en Ecclesiastes 3 13 dice además la gente debería comer beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios así que si usted trabaja no se preocupe vaya de repente en vacaciones pero no me deje la iglesia vacía pero échese unas vacaciones verdad invierta disfrute de su dinero para eso trabaja cómprese lo que usted quiera con mesura siendo buen administrador eso no importa la palabra de Dios dice que eso es parte del deleite de poder trabajar comer beber y aprovechar el fruto de su trabajo está como un día salió en el newspaper en el periódico salió de una persona que puso casi un millón de dólares en su casa en el colchón adentro del colchón esta persona vivía en situaciones precarias vivía en una casita chiquita pero toda su vida la estuvo poniendo ese dinero lo estuvo poniendo en el colchón y no solamente en un colchón tenía un sofá toda su casita tenía dinero puesto ahí un día llegó un incendio y acabó con la casa y se quedó sin nada y no disfrutó de nada que tristeza casi todo me pongo a llorar digo yo yo ese dinerito lo hubiera puesto a trabajar en el banco por lo menos o algo el amor al dinero acumular no hacer esos son los extremos no eso no es lo que dice la palabra de Dios Él es nuestro sustentador Él es nuestro redentor Él es nuestro director de Él somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él por eso este edificio le pertenece al Señor nuestra vida le pertenece al Señor nuestro trabajo le pertenece al Señor nuestra familia le pertenece al Señor todo lo que tenemos y hacemos le pertenece al Señor cuando dependemos de Él pero cuando se nos olvida entonces tenemos un amor más hacia otras cosas entre ellos el dinero que hacia Dios y también nos dice que debemos ser generosos la generosidad es una muestra palpable de la humildad una persona generosa es reconocer que puedo compartir mi tiempo tesoro y talentos con los demás no sé si usted ha visto de estos videos que a veces son tendencia en las redes el otro día de repente hay uno que otro bueno está uno por ahí de las redes de un señor que Bill Gates uno de los empresarios más grandes y ricos del mundo llegó a New York un día y no tenía dinero para comprar el periódico se bajó del avión llegó a la esquina donde iba a ir en ese edificio y entonces llegó y le dijo al de los periódicos quiero el periódico cuando se pone a buscar el dinero no tiene dinero y el que vende periódicos se lo da y le dice no se preocupe yo se lo regalo dice que él regresó a su hotel y que regresó tratando de mirar donde podía tener el dinero porque pues a veces no manejaba el efectivo bueno se le olvidó dice que después de un tiempo volvió al mismo lugar y le pasó la misma el tipo que vendía los periódicos le dio el periódico otra vez y se fue y se puso a pensar este hombre es más rico que yo regresó y buscó al señor lo buscó y lo buscó pasaron años y no lo podía encontrar hasta que un día regresó y lo encontró y habló con él y le dice sabes quién soy le dice quién no sabe quién es usted usted es Bill Gates yo me acuerdo mucho de usted porque porque usted me dio dos veces un periódico porque pídeme lo que quieras en este momento y te lo doy lo que quieras y ahí están todos los hermanos uy yo le hubiera pedido esto yo también pequé yo dije pídeme lo que quieras y te lo daré en este momento porque lo que tuviste lo compartiste conmigo y él dijo no porque lo que yo tengo lo compartí de corazón dejaría de ser generosidad cuántas veces somos así hermanos a veces pensamos que no podemos ayudar a nadie porque no tenemos mucho cuando Dios nos ha dado tanto la aplicación es la siguiente practiquemos el contentamiento esta semana vamos a practicar estar contentos con lo que Dios nos ha dado amén así que cuando usted se suba a su carro gloria a Dios por el carro y si le suena todo al carro no importa gloria a Dios por el carro cuando llegue a su casa dele gloria a Dios por su casa cuando llegue con su familia dele gloria a Dios con su familia aunque le saquen de casillas dele gloria a Dios evitemos el amor al dinero hermanos el amor al dinero nada nos llevamos yo no quiero que a mi familia le pase nada ni que le falte nada y hemos trabajado para eso creo que todos queremos eso pero tampoco tengamos amor al dinero está con un hermano que me dijo pastor no se le olvide el tiempo familiar yo trabajé tanto en mi vida que un día construía casas y construía casas y construía casas un día llegué a mi casa y vi que había una caña de pescar y mi hijo siempre me decía papá llévame a pescar y nunca lo saqué a pescar porque nunca tuve tiempo ahora no tengo ni las casas y el tiempo se me fue evitemos el amor al dinero seamos generosos hermanos seamos generosos y no hablo nada más del dinero si tú eres muy apegado al dinero ese es un problema si eres que no te sacan nada hay algo en tu corazón hay una cosa con ser buen administrador yo quiero ser y he optado por ser buen administrador trato de serlo a veces fallo pero si tu amor al dinero es más que el amor por Cristo hay un problema y aquí voy a a dar una exhortación a toda la iglesia a los que nos escuchan también si el amor al dinero te quita tu tiempo con Dios hay problemas ¿cuántas personas no dejan de venir a la iglesia por el amor al dinero? y no estoy diciendo que no trabajes porque el que no trabaje no coma dice la Biblia también estoy hablando de los extremos ¿cómo está tu corazón? ponte sobre tus pies en esta tarde vamos a venir a Cristo ¿sabes? hay este canto que dice a tus pies a tus pies traigo mi corazón verdad lo cantamos hoy y yo quiero que el día de hoy cantemos este cántico si tú quieres venir al altar tú puedes venir al altar que tenemos que venir a los pies de Cristo la humildad es reconocer nuestra limitación y es someternos a la voluntad de Dios conclusión y si hay algo que nos inhibe que nos incapacita el venir a Dios dice la escritura que vengamos ante el Padre a través de Cristo quien nos perdona todos nuestros pecados así que si tienes algo en tu corazón que dices uy pero yo no me puedo acercar a Dios porque soy tan arrogante o porque dependo de mis fuerzas el Señor quiere que que tú vengas delante de Él amén inclina tu rostro mientras cantamos este cántico de oración tú dile al Señor a tus pies a tus pies aquí estoy a los pies de Cristo a los pies de Maestro ven a Cristo dile Señor aquí estoy delante de ti te entrego lo que soy Señor te entrego cántale al Señor me perdonaste Señor ven a Jesús en estos momentos dile no hay lugar más grande que estar a tus pies Señor no hay lugar más más alto Señor y más grande que estar a tus pies que estar a tus pies oh Señor venimos delante de ti oh Dios y reconocemos que simplemente por gracia tuya necesitamos más y más de ti en estos momentos Señor depositamos nuestras cargas nuestras ansiedades nuestros problemas delante de ti ese es el tiempo de venir al Señor ahí donde tú estás ven al Señor dile Señor yo dependo de ti Señor yo dependo completamente de ti yo no dependo de mis circunstancias yo no dependo de mis situaciones yo no dependo de lo que pasa alrededor mío yo no dependo de ninguna persona yo no dependo del dólar yo no dependo ni del trabajo yo no dependo de todo lo que está alrededor mío Señor hoy reconozco que necesito depender completamente de ti Señor te pido perdón pídele perdón al Señor dile Señor perdóname si alguna vez te he quitado del primer lugar en mi corazón te pido perdón Señor si en alguna circunstancia de mi vida he sido altivo he sido arrogante he querido hacer las cosas a mi manera y tú quieres hacer las cosas a tu manera de acuerdo a tu plan y a tu propósito Señor aquí estoy delante de ti límpiame límpiame Señor dile al Señor limpia mi corazón limpia mi mente limpia mi vida de cualquier circunstancia de cualquier imagen de cualquier cosa Señor quizás estoy aprendiendo cosas que no debo aprender quizás estoy llenando mi mente de cosas que no me ayudan en la fe en la sana doctrina cosas que me quieren apartar de ti Señor yo no puedo humanamente Señor reconozco que soy limitado limitada el día de hoy reconozco que donde llegan mis límites entonces tú tomas el control reconozco que donde no llegan mis fuerzas tú tomas y me das fuerzas reconozco Señor que donde mis circunstancias no me permiten ver el camino tú abres camino tú abres promesas Señor proezas en mi vida y tú me das la salida a mis problemas yo reconozco que donde están mis limitantes físicas emocionales o espirituales allí tú tomas el control Señor por eso vengo delante de ti y reconozco que no hay lugar más alto que estar a tus pies a los pies de Cristo venimos a depositar todas nuestras ansiedades delante de ti oh Dios porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros y yo te pido Señor por cada persona que está aquí los que están en línea o aún los que no están aquí los que estarán aquí te pido Señor que tú bendigas aquel que está caído que tú lo levantes aquel que está confundido que tú des claridad de pensamiento aquel Señor que piensa que puede por sí mismo por sí misma Señor en estos momentos te pido que tu Espíritu Santo le toque le restaure le levante y le haga entender que hay una nueva oportunidad para seguir adelante caminando de tu mano caminando contigo caminando en tu presencia disfrutando de tu palabra Señor te pido que tú hagas proezas Señor que tú des fuerzas al que está agotado quizás alguno vino cansado agotado agotada Señor frustrado Señor desanimado desanimada y yo te pido Señor que tú seas dando fuerzas y multiplicando las que no tienen ninguna como dice tu palabra tú multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Señor nosotros pedimos que tú multipliques las fuerzas y que tú Señor cumplas tus propósitos en cada persona en cada familia en este ministerio en esta tu iglesia te damos gracias dele gracias al Señor gracias Señor gracias por tu palabra gracias por tu presencia y gracias por tu poder aquí en medio nuestro gracias Señor porque tú estás obrando Señor porque aquí en este lugar tú estás obrando aquí hay familias siendo restauradas aquí hay Señor matrimonios fortalecidos Señor aquí hay personas solteras mamás solteras papás solteros acá hay Señor personas que están buscando tu rostro y que tú estás ayudando aquí hay el joven el joven adulto el profesional aquel que viene Señor está el anciano la anciana está el bebé el niño pequeño somos tu familia y pedimos oh Dios que tú obres en medio de tu familia y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo pero sobre todo Señor por todo lo que harás esa es nuestra oración el día de hoy lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús amén y amén dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde y amén